Estoy con mi guitarra, diciendo lo que siento Muchacha de ojos tiernos, pedazo de mi voz Mi verso te inspira en este tu recuerdo Y los labios me vuelvo, temblando de dolor Mi pelo y yo estupendo, yo sangro por tu herido Mi vida hoy es mi vida, y un ser somos los dos Por eso es que al mirar, hablamos en silencio Y nuestras almas gritan, te quiero y lluevo a Dios Olvídame muchacha No llores más tu pena No mentes mil ejeras Retorna a tu un día ayer No déjate presente Ya no nos pertenece Regresa donde estabas Te quiero Y luego adiós Muchachita de ojos tiernos Río inmenso de agua clara Yo me acerqué a tu orilla Para contemplar tus aguas Y sin tener sed Tan solo quise probarlas Mojé mi rostro Mojé mi cuerpo Y también mojé mi alma Y perteneciendo a la tierra De la tierra misma me olvidaba Pero como yo le río Sigue tu camino Yo seguiré bebiendo de otras aguas Aunque la sé que llevo adentro Ya no la calmo con nada Mirando las estrellas Contemplo tus cabellos Y tu rostro en mi pecho Soyosa como ayer El río de mi sangre Sin ti se va secando Mi piel se va borrando Al no sentir tu piel Mi sangre te reclama Mi boca aún te besa Mi boca aún te besa Recordando el ayer Te oigo en la penumbra Y acaricio tu pelo Sangrándome desvelo Por lo que no ha de ser Olvídame muchacha No llores lo imposible No ves que pertenezco A otro corazón No ves que te presente Ya no nos pertenece Regresa Regresa ¿Dónde estabas? Te quiero Y luego adiós Te quiero Y luego adiós Te quiero Y luego adiós Te quiero ¿Qué te va a dejar La morocha? ¿El hijo que no ha nacido? Me gusta tanto No sea hija de rogar, pa' ti te imanes y otro traje, que aquí entre copa y copa le quiero yo contar, es que me encuentro sufrido y amargado, y hasta la remaceta me quiero yo imponer. No se haga de rogar carretas y mándese otro traje, no que hagas por el vicio que yo me licoré, que tengo los guisos subidos por el llanto, porque he rogado carreta por culpa de una mujer. Yo la quería patita, era la cheta más buena moza del callejón, y este compadre que me conoce que soy derecho, ella no quiso corresponderle a mi corazón, y hoy me pasaron el dato, que el gran criollo que la tenía la abandonó, por eso en cada pobre sumida por el castigo, ella va de cualquier cosa y su hijito de bendito. Por eso yo lo carré, de bronca, de pica y pena, y aunque digan que no es buena, yo la quiero a un patita. Yo la quería la chueca, cuando me abandonó, y este compadre que me conoce que soy derecho, ella no quiso corresponderle a mi corazón, y hoy me pasaron el dato, que el gran criollo que la tenía la abandonó, y dicen que va al amor, sumida por el castigo, ella va de cualquier cosa, y el gato juega todo, por eso yo lo carré, de bronca, de pica y pena, y aunque digan que no es buena, yo la quiero a un ratu beca. ¡Hadan, Elena! Música словando Matilda Música Gracias.